Si la fe me abandonaré, él me sostendrá. Y si el mal me amenazaré, él me sostendrá. Él me sostendrá, él me sostendrá. Mi Jesús, que tanto me ama, él me sostendrá. Amén. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús, que tanto me ama, él me sostendrá. Amén. Amén.